Este es un pollo Dom Tau. A menudo conocidas como pollos dragón, estas aves de patas gruesas pueden llegar a venderse por más de 2 mil dólares. Cada uno puede llevar años de crianza y cuidados especiales, y los mejores incluso participan de concursos de belleza en Vietnam. Veamos qué hace falta para criar un pollo Dom Tau, y por qué son tan caros. Dom Tau es una raza poco común y exclusiva de un pequeño pueblo en las afueras de Hanoi. Hian Tuam Bu es un creador de pollos Dom Tau de tercera generación y lleva más de 20 años criando estas aves. Dom Tau. Dom Tau. Dom Tau. Dom Tau. Dom Tau. La mayoría de estos pollos se siguen criando en la localidad de Dom Tau. Aunque se desconocen los orígenes exactos de la raza, estos pollos han existido por cientos de años y se cree que se criaban para peleas de gallos por sus patas gruesas y fuertes. Hoy en día, es una raza más decorativa que suele buscarse por su peculiar carne. Dom Tau. El aspecto imponente de estos pollos hace que hayan sido regalos importantes por años. Antes se presentaban a la realeza, pero ahora se reservan para ocasiones como el Tet o Año Nuevo en la mitad Esto significa que de los 500 pollitos, solo 15 podrían ser vendidos como regalo. Entonces, ¿cuáles son los criterios que deben cumplir estos pollos para valer miles de dólares? ¿Cuáles son los pollos para valer miles de dólares? Y aproximadamente un mes antes, se les alimenta con una dieta especial rica en proteínas y se les lava las patas con una mezcla de té y sal. El aspecto físico no solo tiene que ver con las patas. Cada parte de su apariencia es igual de importante. Desde barbillas y lóbulos de las orejas simétricos, hasta plumas negras brillantes uniformemente cubiertas. Mientras que muchos se venden durante las fiestas por su carne, los pollos más valiosos son conservados por los ganjeros y presentados en concursos de belleza. Y cuanto más tiempo viven, más grandes son sus rasgos, por lo que un don tau de gradua podría vivir seis o siete años. Aunque la popularidad de estos pollos sigue estando mayormente en Vietnam, el interés en ellos está creciendo en todo el mundo. Pero en abril de 2018, 802 huevos de don tau fueron incautados por la policía en el aeropuerto Ataturk de Estambul, donde fueron introducidos ilegalmente en una maleta hecha a medida. Los huevos fueron valuados en dos mil dólares cada uno. Esto demuestra que no importa el precio de estos pollos, ya que siempre habrá quien quiera pagarlo.